No, no importa si avanzas lentamente Lo más importante es, no detenerte Como siempre, imparable La chica que enamora Celestina, Celestina Zamora Gracias a producciones musicales ZQ Edward Chávez, el Ecerra Quinto Que lindo suena El voz de hechicero, estoy mía Labios mentirosos, estoy mía Ojos hechiceros, estoy mía Labios mentirosos, estoy mía Porque me engañabas miserablemente Y cuando me encontraba lejos de tu lado Porque me engañabas miserablemente Como una vagabunda Que no vale nada Amiga Celestina Nunca confíes en las palabras bonitas Muchos traen azúcar en la boca Pero veneno en el alma Veneno en el corazón Sigue engañando a otra Sigue regalando a tus besos Sigue regalando a tus besos Me voy de tu lado Adiós para siempre Nunca más estaré Junto a tu lado ¡Así! 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 Cantando, bailando me gozaré Cantando, bailando me burlaré Llorando, sufriendo te quedarás Alcultas de sangre y tu hogaré ¡Ahora! Cantando, bailando me gozaré Y cantando, bailando me burlaré Llorando, sufriendo te quedarás Alcultas de sangre y tu hogaré ¡Así! 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 Muévete, 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 amoroso Llora, llora si tienes por qué Sufra, sufra por querer cosa buena ¡Ay, paz, ñacha! Gracias a mis hermanos de Tampo Bamba ¡Gorda Bamba, Zapurima! ¡Una vueltecita más! ¡Ahí! ¡Eso! ¡Dale, dale! ¡Duro! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vuve tú conmigo, mami! ¡Ahí! ¡Mueve pa' aquí! ¡Mueve pa' allá! ¡Muevelo así! ¡Así! 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 ¡Esa vueltecita! ¡Cusco! ¡Arequipa! ¡Mi gente alegre de Tacna! ¡Gracias, Juliaca! ¡Uno! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡San paseando! ¡San paseando! ¡Dale duro! ¡Dale duro! ¡Con los chicos enamorados del swing!